Vamos a buscar arriba Entre atrás Ya llevaba un rato sin jugar, como una textura ¿Como como? A ver igual Chingas, solito me la trague Me parece de pendejo Me parece de pendejo No Decimos que ir atrás Gracias Charger LOL Hombre, eso es mi primer partida de hace como 3 días ¡Suscríbete al canal! 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 y tu balas ¡No! Vale, dale ¡Suscríbete al canal! 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 bien buena no, eso está bien Cero, cero. Ay no, a veces chupa de... Por lo menos para daño. Eh, buen daño ahí. No, 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 no. No, 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 no. Nice. I can't do this on my own. Give me some help. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Aguas, el que se comienchar es... pero no ¡Ah! ¡Oh! 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 Hey, man, hold up, healing Oh, yeah ¡Eso! 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 ¡No puedo usar estos pills! ¡No puedo usar estos pills! Ya sé ¡Yo sé! ¡Pils aquí! ¡Vamos! ¡Ok! ¡Vamos! ¡¿Qué pasa?! ¿Cómo vamos? ¡Vamos a llevar 20 de vida! ¡Suscríbete al canal! 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 Un poco de piste aca Hay adrenalina de ese lado Me voy a curar Ale Drop Un poco de piste Ya, yo corto, yo corto Me ponen enfrente Ah, huilo, huilo I can't remove any grenade Let's not shoot each other Throwing a pipe bomb Tadja I know you shot me Watch out Sé que podemos hacer mejor que eso. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Reload! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Lol! ¡Suscríbete al canal!